Bienvenidos a la Universidad Continental, mi nombre es Norma Cabrejos Fernández y voy a ser la docente del curso de Derecho Procesal Civil 1. Bueno, este curso tiene como objetivo analizar todos los procesos civiles y parte principalmente de un fundamento, el conflicto de intereses. Cada vez que hay un conflicto de intereses, nosotros buscamos resolverlos y para ello surge la necesidad de crear un mecanismo de solución de conflictos que satisfaga nuestras necesidades. En ese sentido, el presente curso de Derecho Procesal Civil 1 tiene como objeto de estudio el proceso civil, el mismo que es la vía por medio del cual las partes ponen en conocimiento del juzgador sus pretensiones a fin de que sean discutidas y resueltas. La presente asignatura estudiará los medios impugnatorios que cuestionen cualquier acto procesal que contenga un vicio o un error que afecte el proceso. Asimismo, estudiaremos los procesos de cognición, regulados en el Código Procesal Civil, que son el proceso de conocimiento, el abreviado y el sumarísimo. Al interior de cada uno de estos procesos, estudiaremos reglas, principios rectores, competencia, legitimidad, requisitos especiales, plazos, materias, etc. Al final de la asignatura, el estudiante va a ser capaz de poner en práctica todos los conocimientos teóricos adquiridos sobre el proceso civil, mediante la elaboración de diversos escritos judiciales sobre medios impugnatorios y los diferentes procesos civiles de conocimiento abreviado y sumarísimo. Esta asignatura está organizada de la siguiente manera. A través de cuatro unidades, la primera estará abocada a la teoría de la impugnación, la segunda unidad, proceso de conocimiento, tercera unidad, proceso abreviado, cuarta unidad, proceso sumarísimo. La unidad número uno, denominada teoría de la impugnación, tiene como objetivo que el estudiante sea capaz de explicar la teoría de la impugnación, considerando su clasificación y aplicación de diferentes procesos civiles, desde una óptica del derecho comparado. Vamos a tener como contenido el derecho a la impugnación, conceptos, principios rectores, clases de medios de impugnación, requisitos de admisibilidad y procedencia de los medios impugnatorios, medios impugnatorios, clases de medios impugnatorios. Aquí evaluaremos lo que son los recursos, los remedios, las demandas de revisión y también los procesos de las altas cortes en derecho comparado. Vamos a realizar una actividad que es una participación en el foro en el cual discutiremos sobre los medios impugnatorios en el ordenamiento jurídico nacional. La unidad número dos es denominada proceso de conocimiento. Esta unidad también tiene como objetivo que el alumno, el estudiante, sea capaz de aplicar en el plano práctico los conocimientos teóricos respecto de los procesos civiles que se tramitan en esta vía. El contenido viene de la siguiente manera. Disposiciones generales del proceso de conocimiento. Acá evaluaremos procedencia, plazo, vía judicial, el juez competente, etc. Y en las disposiciones especiales, de acuerdo a nuestro Código Procesal Civil, la única materia que se vería o que está regulada en el código es la separación de cuerpos o divorcio por causal. Sin embargo, hay otros procesos que se tramitan en la vía de conocimiento y se evaluarán y se analizarán también estos tipos de procesos. Asimismo, se estudiará la aplicación teórica y práctica de las diferentes etapas del proceso en los procesos de conocimiento. En esta unidad vamos a contar también un foro de discusión y analizaremos las características más importantes de los procesos de conocimiento. En la unidad 3, denominada proceso abreviado, buscaremos aplicar en el plano práctico los conocimientos teóricos respecto de los procesos civiles que se tramitan en esta vía. El contenido de esta unidad está referida a las disposiciones generales del proceso abreviado, disposiciones especiales del proceso abreviado y la aplicación teórica y práctica de las diferentes etapas del proceso. Asimismo, en la última unidad haremos una disposición acerca del séptimo pleno casatorio civil que es referido a la tercería, que es de suma importancia. También como actividad realizaremos el foro de discusión sobre la naturaleza jurídica de los procesos abreviados regulados en el código procesal civil. Finalmente, en la última unidad, en la unidad 4, denominada proceso sumarísimo, también buscaremos que el estudiante aplique en el plano práctico todos los conocimientos teóricos respecto de los procesos civiles que se tramitan en esta vía. Tendrá como contenido disposiciones generales del proceso sumarísimo, disposiciones especiales, aplicación teórica y práctica de las diferentes etapas del proceso y una discusión acerca del noveno pleno casatorio civil que trata sobre el otorgamiento de escritura pública. En la actividad también habrá un foro de discusión sobre por qué cree usted que temas como los alimentos, separación convencional, interdicción e interdictos se tramitan en esta vía sumarísima que existe en común entre ellos. Vamos a contar con recursos educativos virtuales como los video clases, los enlaces de videos, foros de consulta y biblioteca virtual. En las sesiones virtuales de cada semana guiaré tu aprendizaje, orientaré el desarrollo de actividades y atenderé tus dudas e inquietudes. Con estas indicaciones estamos listos para iniciar nuestra asignatura. Una vez más les doy la bienvenida a la asignatura Derecho Procesal Civil 1. Gracias.